Bueno chavales, hola Kikona Junior, estamos en Resident Evil Raccoon City y vamos a jugar a modo héroe Lo estáis viendo que vamos a jugar a modo héroe Con Jim Valentine, Elion, Claire y Carlos contra Ada Wong Bueno, lo vais a ver ahora Yo me voy a coger a Jim Valentine, por supuesto Y bueno, la gente pues tiene armas mejoradas, aunque yo no, yo todavía no las tengo mejoradas, pero bueno Lo que voy a coger va a ser esto, explosivo, a ver, detonar Permite lanzar con una mira, esto no me interesa Y esto tampoco, vale Pues nada, sí, la bomba, la bomba, sí, la quiero, ¿eh? Vamos allá gente, a ver si tenemos suerte Me ha tocado con Jim Valentine No me jodas, tío, no se une nadie más, tío Es que si se uniera más gente sería mejor Porque entonces ahí estaría Claire Ah, vale, Elion también está aquí, vale, fantástico Falta que se coja Claire Vale, ahí está Bueno Desearme suerte gente, la voy a necesitar muchísimo Porque aquí nada más que salen hackers Antes cuando estaba mi compañero Víctor aquí Nada más que jugando con hackers Y no podíamos hacer nada Todas las partidas perdidas por eso Y espero que no haya hackers ahora, por favor Por favor, lo pido, ¿eh? Me hubiera gustado llevar a Ada Wong Porque tiene una ventaja que me gusta muchísimo, ¿no? Tiene eso que se pone de fuego Y está muy bien, la verdad Vale, vamos a ver, chavales A ver si tenemos suerte Y ganamos la partida Se acercan fuerzas especiales de Umbrella Eliminadlas, pero concentraos en los ejes de pelotón Vamos Vamos, equipo Esperando compañeros Creo que se ha ido uno No, están todos, están completos, vale Somos un 4 para 4 Va a ser jodido, pero bueno Va a ser jodido, la verdad Bueno, vamos a ver A ver, vamos a probar esta ventaja No Que me tiro yo la bomba yo mismo, ¿eh? Vale, tiramos bombas Ahí está Yo si mi equipo avanza, avanzo yo también, ¿eh? Es que los veo allí campeando ¿Los veis gente allí? A ver el barril si explota No creo que explote Suéltame, hijo de puta Toma, cógeme esto Eso Que hago en su puta madre Puta zombie de mierda Vale, 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 vale Chavales Vamos allá Vamos a coger esta planta que hay aquí Por si acaso Están campeando Míralo, tío Qué asco, tío Voy para allá Me la juego, ¿eh? Mira, está Nicolai aquí Están todos aquí Campeando Madre mía Están todos aquí Vale, vale Vamos a ver si viene Vamos, hijo de puta Muérete Ada Wong Madre mía, chaval Lo que faltaba ya No se muere Ada Wong Parece el hacker, tío Vamos, player Confío en ti Venga Si es que no hay manera, tío Mis compañeros no están haciendo nada Para ver si puedo acabar Vale Muerto Este Nicolai se muere o no Vale, le queda muy poca vida, ¿eh? A ver si lo podemos matar Vamos Toma, la ha tirado La ha tirado a solo, ¿eh? Vale, vale A ver, gente Vale, estoy arzombia a la mierda Pero es que Aquí hay un campero No me queda munición, chavales, ¿eh? No me queda munición Así que O sea, perdón Vida No me queda vida Joder, chaval Déjame tranquilo Puto zombie de mierda Necesito Necesito vida, ¿eh? A ver, a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Vale, vale, vale A ver Quedan dos A ver si podemos matarlos Porque quedan dos solamente Y este lo pillo por la espalda Venga Vale Vale, fantástico Vamos, lío Ayúdame Vamos, que nos la cargamos Muerta A tomar por culo Vale, ya tenemos munición Nada Venga, vámonos con esto Vale, queda la gente Gente Espero que no sea hacker Por favor Que no sea hacker Nos queda solo uno Así que tenemos que buscarlo Y Reventarlo Tenemos que reventarlo Con mucho cuidado De que no nos maten a nosotros Vale, pues ahí tenía munición Lo que pasa es que me dejé La La esta allí Han matado a uno de mis compañeros No puede ser Tengo que ayudar, eh Tengo que ayudar allí, gente Vale, vamos, vamos, vamos Aquí hay juerga, eh Vale, fantástico A ver, porque No sé qué estoy haciendo No sé dónde Vale, muerta, muerta, muerta ¿Y este? No se muere, eh No se muere Parece hacker, tío Parece hacker, eh Vale, me lo cargo Ahí está, sí señor Venga, tomar por culo Joder, si le ha costado morirse, ¿no? Gente Vale, vamos a coger la planta Y justamente necesito munición, eh Munición Necesito la munición ya, eh Pero ya Me viene uno por aquí, eh El agente El agente Vamos, que está sangrando Está sangrando, chavales Está sangrando, eh Que me van a matar Me van a matar, tío Todo por hacer gilipollas Así de esta manera Me hago la leche Salgo de aquí, eh Aquí porque me van a matar Y... Vamos a ver Vamos a ver Porque yo creo que ese hijo de puta No se muere Vale, munición A ver qué tenemos aquí Si es que vaya mierda, tío Solo tenemos esto, eh A ver si puedo matar Al campero Es asqueroso Está escondido, eh Llevo un rato escondido A ver dónde mierda se ha metido Quiero munición, eh Quiero munición ya Vale, vamos a disparar Uh, casi me mata, eh Tengo que salir, tengo que salir Tengo que salir, tengo que salir Tengo que salir No, me mata Me cago en su puta madre Pero bueno Tenemos posibilidades, gente Tenemos posibilidades de ganar Porque nos quedan dos todavía Leon y Carlos Tenemos que proteger a Leon y a Carlos He hecho el tonto, he hecho el tonto Además, ya sabéis que no sé Cómo se coge la munición aquí Porque no he podido cogerla He tenido que dejar mi... Mi ligera Esa es una putada Así que bueno Tenemos que... Defender a Leon Y a Carlos Vamos allá Son unos hijos de puta Así que están siempre campeando Tío Siempre se quedan en su puta base A campear ¡Venga, muérete, hija de puta! Se pone vida La asquerosa Y te voy a reventar ¿Qué tal es? ¿No te voy a reventar? Mira, se va huyendo de mí Se va huyendo de mí Está sangrando ¿Vas a morir o no? Tío, no se muere, tío Pero esto qué mierda es, tío ¡Victoria! Sí, señor, victoria Hemos ganado, gente Victoria de los... De los pecos Ahí está De nosotros Ahí está Bueno, pues parece ser que no eran hackers Bueno, chavales Espero que os haya gustado esta partida Aunque, bueno No lo he hecho muy bien Que digamos Pues ya os he dicho Que he jugado muy poco a esto Así que, bueno Nos vemos en el próximo vídeo, chavales Hasta la próxima He disfrutado mucho, ¿eh?